Aguantaron muy poquito sus dueños americanos Esperaban mucho de él y este pintaba ser malo Por no ganar en el traque Decidieron subastarlo Para comprar un caballo se necesita colmillo Ya conocían bien su clase Una cuadra de Jalisco Su madre produce fieras Su padre es Juan Tachinigo Le pusieron el payaso Por su carita pintada Cuatro carreras seguido El Cuatralbo les ganaba Y se fue por la corona Que se juega allá en Chihuahua Maturiti millonario Que se juega en Satebó 107 los caballos De lo bueno lo mejor San Rafael la morita Querían la gloria y honor Sigue haciendo payasadas Hizo reír y llorar Siempre ganando con claro Calificó a la final Su yoquichuyito Castro No sabe bien apoyar De todo México entero Ahora el payaso es el rey Conquistó mil corazones Nadie lo pudo vencer Fenómeno de las pistas Esto hay que reconocer